Que es el intento de prestar atención cuando uno está dormido. Eso es enteramente posible, eso es sencillo además, se puede hacer hoy. Es tan simple como intentarlo. Lo difícil no es hacer eso, lo difícil es darse cuenta de que se puede hacer. Entonces yo estuve cuatro años luchando mentalmente, ¿se podrá o no se podrá? ¿Será cierto o será una mentira de estos grupos? Hasta que me decidí y lo hice el primer día que me decidí. De modo que si te encuentras con un intelectual, un científico, y demás que te dice que no se puede hacer, redúcelo a la realidad. Él no lo ha intentado porque tiene miedo, porque tiene un lavado de cerebro que le impide hacerlo. No te dejes influir por los materialistas. Y si te encuentras con un teísta que te dice que todo ese demonismo, que eso es malo porque Dios existe, que hay un espíritu, un ser gigante, eso se llama superstición, tampoco le da el caso. Busca el motivo de tu propia percepción. Eso no te va a hacer daño a ti y a nadie. Es lo mínimo que puedes hacer frente al regalo de haber recibido la percepción. Por otro lado, esa otra gran área de subconciencia que tenemos, lo que la provocamos, ¿no? Que es el resultado del efecto de las plantas de poder. Eso merece un análisis particular. Yo no le recomiendo a nadie que busque la verdad por la vía de la planta de poder. La planta de poder es solo una herramienta. Pensar que con ella vas a llegar a la verdad es como pensar que con un cuchillo vas a llegar a la verdad. Un cuchillo sirve para cortar pago, para cortar otras cosas. Sirve para lo que sirve. No lo apliques mal. Una planta de poder es una herramienta. Es como una lupa. Si tú la aplicas sobre un texto, por ejemplo, puedes ver los detalles, puedes ampliar lo que pasa ahí. Y puedes llegar a ver cosas que antes no veías, no porque no existieran, sino porque estaban por debajo de tu umbral de percepción consciente. Para eso sirven las plantas de poder. Para ampliar, para magnificar algunos aspectos de nuestras emociones, de nuestros procesos mentales, incluso de los procesos físicos. Y darnos cuenta de que hay cosas ahí que no hemos trabajado todavía y tenemos que seguir trabajando. Es simplemente una herramienta. Si tú te quedas en la planta, vas a hacer lo mismo que hicieron miles de hippies hace 3 a 40 años. Que simplemente se quedaban en el vuelo y no se vieron para nada, ni para sí mismos ni para los demás. La vía del hippie no es la vía de la planta. Y esa tercera área grande, infinita, inacabable de su conciencia, que es la muerte. Es el área preferida de los grupos. Realmente el camino de la toptequidad, el camino del nahualismo, es una preparación para morir. No para morir después, sino para morir ahora mismo. Porque si descubres el modo de morir ahora, sin descontinuar tu cuerpo físico, también estás descubriendo el modo de sobrevivir. Las palabras muerte y vida son muy subjetivas. No se refieren a fenómenos objetivos, sino a puntos de vista, a estados de conciencia. La toptequidad te propone que descubras en este momento, que significa muerte y vida para ti. Hay gente que reduce vivir a sobrevivir. Si yo respiro, si escucho, si veo, si como, si me reproduzco, ya estoy vivo. Eso, desde el punto de vista de la toptequidad, es estar muerto. Uno empieza a vivir realmente cuando crea, cuando genera ojos. Cuando esas obras son útiles y se quedan. Eso es verdadera vida. Y por otro lado, hay gente que piensa que morir es simplemente quedarse tieso, no respirar y ponerse frío. No, 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 no. En la toptequidad se considera que una persona que no es útil, está muerta. Entonces, fíjate cómo cambian los conceptos. También, esto nos da un panorama, en el sentido de, y mencioné, ahorita nos comentaba, Frank, sobre la percepción en el ensueño, pero también en la vida. Entonces, viste luego cómo se vive de forma autómata, sin sentido. Tienes tus rutinas, el trabajo, la escuela, y ahí te quedas. No vas a la iglesia o haces tu meditación y ya, y sigues modelos que terminan por hacerte un autómata, hacerte un robot. Y lo que debemos procurar también, tanto dormidos, despiertos, como seas, es esta experiencia. O sea, en abrirla, en dimensionarla, en conocer otros lugares. Si tenemos un gusto por algún tipo de música, escuchar otro, variarle. Si tienes alguna línea, si te gusta la ciencia ficción, pues también conoces más, este otro tipo de literatura, de historia. Tenemos que variar, procurar, cambiar nuestros hábitos, eliminar lo que nos quita en tiempo, lo que nos entorpecen, lo que nos hacen, los que nos ponen piedritas en el camino o en el zapato. Entonces, eso también nos ayuda, como en el caso, ya nos diste un panorama de cómo buscar las fuentes. O sea, tanto, si hay gente que te quita el tiempo o te está diciendo, no, es que yo tengo un regalo, tengo una herencia, sí, pero si quieres conocerlo, tienes que esforzarte, esmenarte y estar aquí con todos los sentidos, ¿no? O sea, que todas estas personas, ¿no?, que nada más se encargan de quitarte el tiempo, no de llegar a nada en concreto, de todos los sentidos, lo mejor es abrir, ¿no?, es separar y continuar con la actividad, ¿no? Justamente también este principio de la década de no perder el tiempo es algo que debemos valorar, ¿no? Muchas veces, a veces, la extravida, nuestra experiencia, nos va forjando, nos va abriendo una brecha, ¿no?, en este sentido. Luego, es muy triste no escuchar esa frase de decir, ¿y tú qué haces? Dices, aquí matando el tiempo, ¿no?, entonces, no lo matemos, lo que estamos matando, ¿no? Saber a lo que estamos matando a nosotros por el tiempo. Entonces, es invitación, ¿no?, a que nos concentremos en encontrar ese equilibrio, o sea, no es una paz, este, armoniosa, ¿no?, que vas a tener ahí el arcoíris, los pajarillos, el arcoíris, entras ahí y saltando, ¿no? Este, esa paz implica un balance, es una lucha constante, ¿no?, en que si estás, si estás muy bien, si has encontrado, este, información que te ayuda y demás, este, y ya te empiezas a sentir ostentoso, ahí vas mal, ¿no?, de verdad, de servir lo que aprendiste, si no lo modelas, si no lo aplicas, ¿no?, y por el otro lado, si estás deprimido, estás triste, no sabes qué hacer, sigues ahí, ¿no?, usted tiene que buscar ese balance, si no es tan fácil no encontrar ese equilibrio. Sí, Vicente, comentando esto que dices, hay que recordar que para abajo siempre es fácil, para arriba siempre es difícil, si te encuentras con una doctrina que te dice, búscalo fácil, trata de sentirte bien, en paz y en armonía con todos, esa doctrina probablemente te está tomando el pelo, ¿ves? Para arriba es difícil, si quieres evolucionar tienes que entrarle al trabajo, ya sé que no está de modo a trabajar y no está de modo a luchar, pero ni modo, hay que decirlo porque si no mentiríamos. Fíjate que hay una imagen que he usado varias veces, pero vale la pena recordarla, piensa que, este, vemos las estrellas por la noche porque no está el sol, de día no las vemos porque está el sol, pero eso no significa que ellas no estén ahí, las estrellas siguen estando exactamente ahí, mira al cielo de día, trata de ver las estrellas, y vas a ver que hay algo que te lo impide, lo mismo pasa con los sueños, nosotros nos damos cuenta de que soñamos en la noche, bueno porque no nos sentimos despiertos, pero en el momento en que nos sentimos despiertos, en que sale el sol de lejos, que ilumina el mundo, pues ya de pronto no vemos los sueños, eso no significa que los sueños no estén ahí, los sueños siguen estando ahí en tu interior, si a veces te sientes despierto por el solo hecho de estar viendo esto, te digo que esto no es prueba ninguna de que estés despierto, porque lo puedes estar imaginando con sueños, seguimos soñando, por lo tanto el arte de soñar, el arte de controlar los sueños, o de vertir un poco de luz sobre los sueños, no se refiere a la noche, de hecho se refiere a ese momento en que tu te sientes despierto, y por lo tanto ya no te das cuenta de que el sueño sigue ahí, el verdadero arte de soñar es en la vigilia. Y vaya que esto puede parecer extraño, ¿no? Enseñar ustedes las relaciones con la noche, las relaciones, pero no, y cuando comiencen a tener estas experiencias, cambian, ¿no? Pero eso le podemos contar, intentenlo, experimentenlo para que lo perciba por sus propios sentidos, no, nada más se ve, se siente, es asombroso, ¿no? Lo que tenemos aquí como un cuerpo físico, igual te puedes quejar, ¿no? ¿Por qué estoy gordo? ¿Por qué estoy flaco? ¿Por qué estoy perito? ¿Por qué estoy bonito? Lo que sea, pero las herramientas perceptuales con las que venimos al mundo son asombrosas, ¿no? Si por alguna instancia alguien ha tenido alguna lesión, alguna fractura, alguna intervención en los ojos, o este, por inflexión en la garganta, o esas que ya no te dejan roir, es cuando valoras, ¿no? Lo que son los sentidos, ¿no? La capacidad de ver, este, o de gustar, de oler, entonces debemos de ser muy conscientes, ¿no? De este suceso de lo que tenemos, este, cuidarlo con nuestro cuerpo físico, una parte de ellos, y lo que viene, ¿no? Este, integrado en este, en este soporte que, este, día a día estamos viendo, ¿no? Se está acercando a, a regresar a su origen, ¿no? Hacia la tierra. Es grande, también en relación a esto, se han llegado multitud de comentarios, los padres les agradecemos, ¿no? De Oxtotitlán, guerrero también, siendo inmoral, este, Oxtotitlán, donde está un personaje y le sale, este, un jaguar, ¿no? De la zona, este, del vientre. Entonces, decía que también, o sea, esa alusión, este, profunda, ¿no? Viene inculcada, este, y se ha preservado, a pesar de la conquista de toda la influencia occidental y de la globalización, pero que la gente, ¿no? Todavía, este, en esta, en este proceso de preservar y de compartir esa información legada desde los ancestros, decía, ¿no? De la importancia de, de reconocer su origen en la tierra y regresar, regresar a ella y encontrarse, ¿no? Encontrar su rostro y su corazón, lo cual es asombroso, ¿no? Fíjate que al respecto me gustaría comentar, nosotros los simiomumanos tenemos una maldición, y es la maldición de pensar, porque el pensamiento de hecho, es una facultad muy reciente en la naturaleza, piensa que la vida lleva 3.500, 3.800 millones de años, y el pensamiento consciente, así puede que lleve un millón de años. Es una cosa tan reciente que todavía no lo dominamos bien, y cuando uno no domina bien algo, uno está propenso a dejarse hipnotizar o apantallar por ese algo, el pensamiento es una nueva pantalla. El hecho de que tengamos a nuestra disposición una herramienta tan poderosa como pensar, evaluar y dejar, poder prever efectos, hace que con frecuencia cargamos de rodillas frente a la herramienta, y terminemos dolores juntos en nuestros propios pensamientos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros pensamos que los animales viven en la naturaleza, los animales no piensan eso. Por lo tanto, en realidad, ellos no viven en la naturaleza. Esa es solo la idea que nos hacemos nosotros, de lo que sería ser un animal. ¿Sabes qué pasa si te vas ahora mismo a la naturaleza sin teléfono, sin mochila, sin nada, y tratas de vivir como un animal? Rápidamente te vas a olvidar el concepto de naturaleza y te vas a impactar con la realidad. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, y eso es un principio doctor Teca, para salirnos del espejismo de los pensamientos, para salirnos de lo que se llama el autoreflejo. El autoreflejo es una imagen que nos hemos hecho del mundo, una imagen que puede ser muy bonita, parece muy coherente, muy armoniosa, pero no es la realidad, es solo una imagen. Si es una imagen, va a llegar el momento en que choque con la luz. Un espejo por muy bueno que sea, finalmente no refleja el 100% de lo que recibe. Digamos que un espejo normal refleja el 70 al 75% de lo que recibe. Luego ahí está quedando un 25 a un 30% de información que tú no estás recibiendo de tu propio autoreflejo. Voy a poner ese ejemplo. Y en esa información puede esconderse muchas cosas, de hecho, se esconden las causas de nuestras actitudes emocionales, pasionales, de nuestros apegos, de nuestras rutinas mentales, incluidas todas las creencias religiosas. La propuesta tolteca, como la decía al principio, es estudiar específicamente la percepción, desarrollar para a través de la percepción entonces enfocar otros aspectos de nuestro ser, como puede ser el intelecto, las emociones, la intuición, el cuerpo físico, etc. Pero enfocar la percepción. Por lo tanto, a diferencia de otras religiones de la Tierra, cuya fórmula de paz, cuyo sacramento de paz es un rito, en la toltequidad la fórmula de paz es ensoñar. Si tú ya ensoñaste, tú perteneces a la comunidad tolteca, porque la comunidad tolteca se basa en el esfuerzo de quienes intentan ensoñar. Uso la palabra ensoñar para estar a tono con palabras que se usan hoy en día. En otras épocas habríamos usado otros términos. Recuerda siempre que la palabra ensoñar se equivoca, porque hace que nos refiramos al sueño de la noche, cuando la realidad es que el sueño no es propiedad de la noche. El sueño es propiedad de todo momento. En todo momento en que tú percibas, estás en la naturaleza de un sueño. Puedes hacerlo consciente, podrás que siga siendo subconsciente. Te pongo un ejemplo de qué significa un sueño subconsciente. Piensa en lo que hay más allá de la pared. Frente a ti probablemente hay una pared. Piensa en lo que hay más allá de esa pared. Más allá de esa pared no hay nada excepto lo que tú puedas pensar. ¿Comprendes? Lo que hay más allá del mundo está solo en tus pensamientos. Porque como todos sabemos el mundo es energía y la energía no tiene forma.